Hemos iniciado esta mañana el proceso de verificación de documentos, de lista de censo. Hay un fuerte compromiso de transparencia y de confianza. En el marco de ese compromiso los comerciantes nos están brindando sus documentos personales, estamos verificando la información y seguimos trabajando en la ruta de ofrecerles una alternativa digna y el sistema de mercados, en este caso el mercado TINETI, lo hemos estado adecuando, lo hemos estado fortaleciendo y hoy con este ejercicio, con este esfuerzo de recuperación del mercado, pues va a tener una nueva dinámica, una nueva actividad económica y todo mundo ve una oportunidad. Pero insistimos en que este es un proceso que recupere el espacio público de la ciudad y prácticamente el tramo oriental de la capital se estará despejando. Estas son las últimas etapas de un proceso que ha durado varios meses, un proceso bastante ordenado, coordinado junto con la municipalidad. Hoy es uno de los últimos pasos que tiene que ver con el tema de que la gente verifique que aparecen los censos. Y entrar a esta alternativa temporal de cara a la alternativa final, que va a ser la construcción del nuevo mercado ex biblioteca. Es decir, la gente está esperanzada, hoy estamos aquí para verificar que aparezcamos en esos censos, de esa manera optar a una posibilidad aquí y ya de una sola vez tener la posibilidad de regresar al nuevo ex biblioteca. Usted puede ver la gente aquí, no hay una desesperación, no hay... No, todo, porque todo ha sido ordenado, todo ha sido comunicado, todo ha sido informado como debe de ser en tiempo y en momento. Así es que, con la municipalidad hemos tenido la comunicación necesaria para hacer la cosa bastante bien y de manera transparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!